Tras el escándalo en torno a Chibolín, un millonario negocio entre el futbolista Edison Flores y sus cuñados, investigados por el delito de lavado de activos, ha salido a la luz. De acuerdo a un informe de Panamericana, en 2020, Edison Flores y sus cuñados, Roberto e Iván Ciucho Neida, adquirieron un terreno de más de 21.000 metros cuadrados en Lurín por 918.400 dólares. La propiedad, registrada en la Sunar, se divide en varias partes, Flores y su esposa, Ana Ciucho, poseen el 25%, Roberto Ciucho Neida, bajo el nombre Tautao Siao, tiene el 50%, Francisco Iván Ciucho y su esposa, Melissa Penoy, poseen el 12.5%, y la inmobiliaria Nazca, propiedad de Iván Ciucho, tiene otro 12.5%. Actualmente, el terreno alberga un crematorio y cementerio llamado Pacific Services Corporation. Meses después de la compra, el terreno fue hipotecado a favor de Flora Rosa Salazar Luján por 1.900.000 dólares, más del doble del valor original, para garantizar las obligaciones financieras de Flores y los Ciucho Neida. La segunda fiscalía especializada en delitos de lavado de activos, ha solicitado la declaración de Edison Flores y la lista de sus bienes, en el marco de la investigación que involucra a los Ciucho Neida, especialmente por la camioneta registrada a nombre de Flores y vinculada al detenido Andrés Hurtado. La situación legal de la familia política de Oreja se complica, y el futbolista deberá responder ante las autoridades por sus vínculos comerciales y financieros con sus cuñados.